Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva sesión de la Escuela de Primavera Online, de la primera edición online que estamos haciendo. La sesión de hoy son sacramentos en el escultismo y la ponente que va a llevar la sesión va a ser en Carnigil, que es educadora de la FEDE Andalucía y es miembro del equipo de FEDE MSC. Para ayudarle con las preguntas y moderar va a estar también Antonio Ordoñez, también del equipo de FEDE MSC y entonces pues ya les cedo la palabra a ellos y comenzamos la sesión. Lo he dicho, cualquier cosa que tengáis, dudas que os surjan o comentarios, lo podéis hacer a través del chat. Muy bien, gracias Loreto. Pues en Carnigil tienes la palabra tú, te presentas o te presentamos si quieres. Bueno, en Carnigil es amiga, eso es que hace un montón de tiempo, empezó en Almería creo, ¿no en Carnigil? Sí. Aunque ahora está por Jerez, si no me equivoco, porque la vida la lleva hasta allí. Ha estudiado, es teóloga, ha estudiado ciencias de la, bueno, ¿cómo es? Ciencias religiosas. Ciencias religiosas. Y bueno, a mí me dio este curso de formación y tuvo la, bueno, vivió en tensión darle clase a un cura, pero te tengo que decir que ahora tienes por aquí alguno que también es licenciado en teología, ¿vale? No te voy a decir quiénes son para no meterte tensión, pero la manera en la que lo explicaste a mí me sirvió como para hacer una foto de los sacramentos explicable para los scouts y eso me ayudó, ¿no? Entonces, bueno, pues bienvenida, hablas y en el chat que tenéis todos y sabéis cómo funciona, lo que solemos hacer es que como esta dinámica se alarga sobre una hora y cuarto, cosas así, vais poniendo preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, asombros, perplejidades. Yo iré haciendo una selección, perdonadme que será subjetiva porque es mía y no hay tiempo para hacerlo de otra manera, ¿vale? Y luego de vez en cuando Encarni parará y le lanzaremos tres o cuatro preguntas, dudas, comentarios que tengamos, ¿vale? No sé si Encarni luego nos pasará material o no, ¿sí? Y bueno, pues cuando quieras, ánimo. Gracias. Bueno, pues lo que ha dicho él, soy, bueno, me quedan un par de asignaturas de ciencias religiosas, animadora de fe de Andalucía y de MSC. Bien, el tema que vamos a tratar hoy son los sacramentos en el escultismo y para ello vamos a hacer un barrido por todos los sacramentos para llegar a ver qué nos dice el escultismo y cómo podemos trabajarlos en el escultismo. ¿Vale? Estoy compartiendo la pantalla. Sí, se ve perfectamente. Estoy esperando que se ponga grande la presentación. Ahora, ¿vale? Bueno, pues si nos vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 1131, nos dice que los sacramentos son esos signos sensibles y eficaces de la gracia instituidos por Cristo, confiados a la Iglesia por los cuales nos es dispensada la vida eterna. Como definición, pues muy bonica, pero hay que entenderla. Entonces, ¿qué es un signo? Un signo es algo que nos representa y que nos evoca a otra cosa. Por ejemplo, el agua en el bautismo. El agua como tal no significa nada, pero dentro del bautismo tiene su significado, al igual que el aceite o la imposición de manos. Sensibles, que somos capaces de sentirlos con los sentidos, por medio de la materia y por medio de la forma. Eficaces porque en ellos actúa Cristo vivo, es decir, Cristo mismo, vamos. Es decir, si no lo hiciera Cristo, no tendrían valor. Pero como es Cristo el que actúa en ese sacramento, por eso tienen validez. De la gracia, porque se nos concede la gracia, ese don para ser santo, para cumplir, para ayudar a Dios. Por Cristo, porque Él fue el que nos presentó los sacramentos. Esto no es algo que la Iglesia se haya inventado, sino que Cristo, dentro de la Biblia, dentro del Nuevo Testamento encontramos, y del Antiguo Testamento ya encontramos el avance de los sacramentos, confiados a la Iglesia porque es para ella y por ella. Es el valor más fuerte de los sacramentos, y por los cuales nos es dispensada la vida eterna, para facilitarnos el llegar a Dios y llegar al cielo y contentar a Dios. Los sacramentos, antiguamente, no eran siete, no se ponían de acuerdo, y como en todo que no se ponían de acuerdo, concilios. En el concilio de Florencia se define el número, y en el concilio de Trento ya reafirman que los instituyó Cristo, que son siete, que son necesarios, y que los efectos son la gracia y el carácter. ¿Cuáles son sus fines? Perfeccional al hombre, sobre todo, para ir en contra del pecado. ¿Y qué es el carácter? Es esa marca indeleble, que no la vemos, pero la notamos, que nos da fuerzas, y que con la que Jesucristo nos marca, para seguir siendo sus testigos. Y ese carácter, sobre todo, en el bautismo, confirmación y orden sacerdotal. Los sacramentos los podemos agrupar en tres grandes grupos. Iniciación cristiana, con el bautismo, confirmación y eucaristía, curación, con reconciliación y unión de enfermos, y servicio a la comunidad, orden sacerdotal y matrimonio. Y este cuadro es el cuadro con el que yo le di el tema a Antonio, en su momento, y simplemente haciendo este cuadro, es el tema que yo le di. Ahora, por logística, por hacerlo por la pantalla, lo he separado, pero en el fondo vamos a hablar de todo esto. La clasificación, los efectos, la materia, la forma, el ministro y el sujeto. Como hemos dicho, clasificamos los sacramentos por los sacramentos de iniciación cristiana, es decir, los sacramentos que nos introducen dentro de la iglesia, que nos dan la entrada. Los sacramentos de curación, tanto curación del cuerpo como curación del alma, y el orden sacerdotal, como servicio a la comunidad, por parte individual o por parte colectiva, como un matrimonio. ¿Qué son los efectos de los sacramentos? Los efectos son todo aquello que produce en la persona que lo recibe, la materia es el objeto o el gesto con el que se realiza, la forma, las palabras que dice el ministro, el ministro es la palabra que confiere, la persona que confiere o administra el sacramento, y es una persona legítima. ¿Qué significa legítima? Que es válida. Si esa persona está... O sea, un actor que está haciendo una boda en una serie, en una película, no es una persona legítima para oficiar ese sacramento. Entonces, ese sacramento no tendría validez. Mientras que, si es un ministro que cumple los requisitos, ese sacramento sí será legítimo. Y el sujeto, la persona que recibe el sacramento. ¿Hasta ahí bien? ¿Antonio, vamos bien? Ahora. Ahora. Te digo que por ahora preguntas no hay. Y, bueno, estás haciendo la fotografía de los siete sacramentos, lo que hemos aprendido en catequesis, más o menos, ¿vale? Y que es bueno ir repasándolo. O sea, que genial. Sí, sí. Seguimos. Seguimos. Efectos del bautismo. Pues eso, que nos purifica y nos inicia en la vida cristiana. La materia es el agua. La forma es las palabras que nos dice el ministro, que es yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ministro, que es el obispo, sacerdote o diácono, o en caso de emergencia, cualquier persona. Y el sujeto es toda persona no bautizada. El bautismo es de estos sacramentos que se reciben una vez en la vida porque ya una vez que entras en la iglesia, formas parte de ella y ya tienes tu bautismo y no ya formas parte, pues eso, que formas parte de la iglesia. Cuando entran los chicos a los grupos scout, nos podemos encontrar chicos que no están bautizados. Entonces, ¿qué hacemos con esos chicos? Sobre todo, animarles. Es animar a que se acerquen a su parroquia, a que tomen su catequesis y que entren en la iglesia. Nosotros como escabos católicos debemos llevar a cabo todos los sacramentos. ¿Por qué digo esto? Porque los sacramentos son el alimento de nuestra alma. Y si no alimentamos esa alma, pues la persona no tiene sentido lo que está haciendo con su vida. Como escabos católicos, nosotros como responsables debemos dar un ejemplo de vida a esos chavales. Entonces, hay que animarles a que formen parte de esa iglesia, ya que forman parte del cultismo católico. Siempre se dice movimiento de frontera, que acogemos, que no tienen por qué ser católicos. Pero es esa persona que busque su fe, que la encuentre y que se una a la gran familia de la iglesia. Es lo que tenemos que intentar. ¿Vale? Eso con el bautismo. El bautismo se puede unir muy, muy... Se puede hacer a cualquier edad, ya lo sabemos. Y sobre todo, antes de la Eucaristía, por supuesto. ¿Qué tenemos la Eucaristía? Aquí vamos a hablar un poco más largo. Sus efectos que nos santifica, que nos alimenta el alma y nos quita los pecados veniales. La materia es pan sin levadura y vino de uva, pero que se convierten en la sangre y el cuerpo de Cristo. La forma, tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esto es mi sangre, y haced esto en conmemoración mía. El ministro, el obispo o el sacerdote. Y el sujeto, una persona bautizada que cumpla las condiciones necesarias. No todo el mundo, o sea, no todos los chavales, o sea, los chavales que no han hecho la primera comunión, pues saben que no pueden comulgar, no pueden recibir la Eucaristía. ¿A qué edad se recibe la Eucaristía? Aquí tenemos nuestro esquemita de las edades con el año, con el curso y los estudios que llevamos en MSC. Y se nos dice que la edad de comenzar la catequesis son los siete años. Es decir, la edad en la... Espérate, que lo tengo bien apuntadito, está diciendo bien. Conocimiento necesario y uso de la razón. Es lo que nos dicen que tienen que tener los niños. El uso de la razón se da... Se supone que los niños con siete años ya tienen uso de la razón por la que deben comenzar su catequesis a los siete años para en un año o dos realizar su comunión. Suelen ser su tercer año de castores, primer año de lobatos, y tenemos ahí castores que ya han hecho la comunión, lobatos que todavía no, y hay que animarles a estar ahí. Esa es la edad ideal para la Eucaristía. ¿Qué hacemos desde los grupos? Desde los grupos no nos corresponde, entre comillas, llevar a cabo esa catequesis. Estando dentro del grupo Scout, los niños tienen una vivencia de fe específica. Pero si los alejamos de la parroquia, si los alejamos de su iglesia doméstica, de su familia, de la fe que reciben en su familia, de la fe que reciben en su parroquia, no les estamos dando una fe completa. Entonces, hay que animarlos a que las catequesis se den dentro de las parroquias para que tengan esa vivencia de fe. Después, podemos encontrarnos castores y grupos que llevan todo esto a cabo de otra forma. Aparte, la Eucaristía, la vivimos en los grupos, suele ser el único sacramento que hacemos en los grupos. Somos, al final, dejamos siempre la Eucaristía y tal, solo hacemos eso. La Eucaristía, como sacramento, debemos cuidarla bastante. Meterla bien, que forme parte de lo que hagamos, no que sea una actividad aparte que metemos como un calzador, no, que sea una actividad más dentro de nuestras actividades de los grupos. Una misa, la misa de grupo al final de las reuniones, de ir todo el grupo a la Eucaristía de la parroquia, la misa que hacemos en los campamentos, cualquier rato que saquemos para ir a la Eucaristía, es bueno. detalles que podemos hacer para hacer una Eucaristía bien. Que se cuiden todos los detalles. Si se puede, que haya un sacerdote que dé esa Eucaristía para que los niños vean la figura y tal, sino que la dé un responsable, que se haga una celebración de la palabra y que se cuiden los detalles de adornar la sala, de adornarse a hacer un altar, de un recogimiento, unas canciones, llevar el rito en condiciones, llevarlo todo. Y los niños, si ven que los responsables forman parte de la Eucaristía, se animan a formar parte de ella. Si los niños ven que sus responsables, por ejemplo, como en esta foto, dan la Eucaristía o dan o asisten o son parte del coro, los niños se animan y siguen el ejemplo de sus responsables. Aparte, nos podemos encontrar detalles como en los campamentos poner una capilla. Estas son las lonas que tenemos en MSC. Entonces, hacer una capilla para que en cualquier momento la gente o los niños se puedan acercar, hablar con Jesús y celebrar la Eucaristía. Son sitios que con una lona, un altar y poco más se pueden crear fácilmente. Y detalles como, por ejemplo, poner las velas de los colores de las ramas, sobre todo a los pequeños, les hace una ilusión tremenda. Ver que están representados en el altar gusta mucho cuando están celebrando una Eucaristía, sobre todo cuando son Eucaristías grandes. Aparte, nos podemos encontrar grupos que hacen las primeras comuniones de sus niños dentro del grupo. Y voy a poner el ejemplo del grupo SEC de Málaga. El grupo SEC de Málaga, los niños de Castores, últimos años de Castores, primero de los dos, están en catequesis y cuando ya están preparados para recibir su primera comunión se realiza una salida de grupo, una acampada de grupo. En esa acampada todos los niños tienen sus actividades y los niños que van a recibir su primera comunión tienen sus actividades específicas. Hacen una gincana, por ejemplo, en la que, por ejemplo, les meten la palabra del sembrador, tienen semillas que los niños se las llevan deníferos para que los niños la planten, por la noche reciben una carta que le han escrito sus padres y la leen dentro de su saco, dentro de la tranquilidad de su tienda, tienen una carta de Jesús y los niños por la mañana, el domingo por la mañana, todo el grupo junto reciben su pañoleta, reciben su primera comunión dentro del grupo Scout. Son los niños que quieren, son los niños que lo hacen, pero es una forma muy bonita con su uniforme de hacerlo. Hay que tener la página web del grupo por si queréis visitarla. ¿Qué tal? Bueno, parábamos. ¿Cómo vamos? A ver, muy bien, por ahora no hay pregunta. Hay un comentario solamente de algún compañero que también ha estudiado teología y que insiste en que no sea solo cuidado del alma sino de la persona. O sea, los sacramentos ayudan a la persona. Sí, 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 por supuesto. Pero lo demás, súper bien. ¿Deberían los niños participar en la Eucaristía con lectura o ofrendas, peticiones? ¿O es preferible que sean los mayores de edad los que lean, realicen peticiones, etcétera? Pregunta de Javi. Pues mira, es bueno que los niños ayuden o, ¿cómo has dicho la palabra? Colaboren con la Eucaristía. Siempre a su nivel. Si van a hacer lecturas y todo eso, pues pones a los niños que mejor lean. Si tienes que hacer una ofrenda, pues mejor los pequeñitos porque le hace más ilusión o los exploradores porque van a hacer su promesa o como ofrenda necesitan hacerlo. Depende de la edad de los chicos, se puede hacerlo todo perfectamente, adaptándolo a su edad y siempre con el cuidado y el respeto que merece la Eucaristía. Muy bien. Hay dos notitas aquí importantes. Una de Carmen Pardo que dice que le gusta más la idea esta de la Eucaristía de celebrar la primera comunión. De este modo que las minibodas que organizamos y que esto se centra en lo importante, que la comunidad recibir a Jesús familia rodeada de amigos. Es un comentario que yo creo que merece la pena. Y David sugiere una cosa que ya le habíamos hablado en algún momento y es intentar poner una nomenclatura a este que hacemos de poner las capillas. Llamarla, por ejemplo, la tienda del encuentro, que viene del libro del Éxodo y es montar un lugar donde el chaval o la chavala tienen la posibilidad de encontrarse con Dios. La tienda del encuentro es la tienda del libro del Éxodo, la de Moisés. Surgir el nombre David como si alguien lo quiere... Pues eso. A veces montar una capilla tiene unas connotaciones conflictivas. Una capilla no es una tienda de campaña. Una capilla parece que en algunos grupos a lo mejor suena un poco como puede sonar irreverente. Montar la tienda del encuentro hace referencia a la Biblia y además a los chicos les gusta, ¿no? Hay una tienda donde... Una tienda de campaña de la nuestra donde surge el encuentro. ¿Más preguntitas? Pues ya está. La gente o está muy metida o está muy metida. O no está. O se han aburrido ya. O se han aburrido seguido. Pero sugerencias... Bueno, en el momento que haya algunas preguntas más también te paro. Seguimos con la confirmación, ¿vale? Sí, seguimos con la confirmación. Si esto, en el fondo, esto es rápido. Ánimo. Como todo el mundo sabe de sacramento, esto es rápido. Confirmación. Pues volvemos como antes. Los efectos de la confirmación nos hace testigos de Cristo y nos impulsa a llevar la buena nueva. A mí este... Primero, este de aquí personalmente es el sacramento que más me gusta porque es el sacramento que nos hace apóstoles, que nos hace mano a mano, nos hace ir de la mano de Cristo, nos hace ir compañeros de viaje y nos hace seguirlo y anunciarlo pero a boca llena. La materia, el crisma en la frente con la imposición de manos. La forma tal recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. el ministro, el obispo o un sacerdote con autorización del obispo pero sobre todo el obispo y el sujeto todo bautizado en gracia que no esté confirmado. La confirmación al igual que el bautismo la orden sacerdotal son sacramentos que imprimen carácter y que solo se reciben una vez en la vida. Bueno, por si acaso hay dudas con el crisma pues os he puesto los tres los santos óleos porque muchas veces hay dudas y para que tengáis lo que son el crisma para hacer un poco de de historia y tal el crisma que se impone tanto en el bautismo como en la confirmación como en el orden sacerdotal que son los que imprimen carácter. Ese crisma que la misa crismal del jueves por la mañana jueves santo por la mañana se bendice también ese crisma se consagra. Es decir, se bendice porque es algo que nos va a hacer bien se bendecir bien decir y el crisma al consagrarlo nos está diciendo que eso ya es algo sagrado. ¿Por qué se hacía con aceite? Ese aceite simbolizaba también antiguamente con los reyes como las chispas del reflejo del aceite en la piel era como si tuvieras un fuego entonces era como ha llegado el Espíritu Santo el Espíritu Santo está dentro de mí y se irradia entonces por eso es un aceite que refleja el aceite por la textura que tiene y tanto como el óleo de los catecúmenos como el óleo de los enfermos que nos confortan y nos sanan. Edad de la confirmación La edad de la confirmación es sobre todo se suele decir la edad de discreción ¿Cuál es la edad de discreción? Antiguamente era la edad en la que el chaval se hacía adulto y ya podía tomar sus propias decisiones y ya podía llevar otro tipo de vida. Antiguamente se hacía sobre los 17 años pero ya se ha bajado hasta los 14 porque a partir de los 14 años ya se ha visto que la persona tiene un sentido crítico para poder decidir confirmarse y seguir a Cristo confirmando todas sus promesas del bautismo y toda la Eucaristía y todo lo que ha recibido anteriormente. Por eso la edad de a partir de 14 años ya se puede hacer. Importante con la confirmación en la confirmación es muy por ejemplo aquí metemos a los responsables un responsable que entra al grupo o que lleva poco tiempo su confirmación es el mejor momento para hacer su promesa su promesa es el compromiso que tiene con el grupo para llevar a cabo su vida scout y hacer el bien a los demás. Su confirmación nos confirma o sea hace la promesa de seguir a Cristo anunciar a los demás y llevar su buena nueva y difundir la buena nueva. Son dos sacramentas el sacramento de la confirmación y la promesa de scout pueden ir muy unidas sobre todo por eso edad de pioneros que sigan su camino para que lleven un camino adelante y sigan a Cristo por donde sea. Reconciliación Este sacramento es el que a los niños les cuesta pero si lo unimos bien con el escultismo podemos hacer los cambiados de idea y que lo vean de otra forma. Bueno contamos un poco lo que es la reconciliación. ¿Qué pasa? ¿Qué es el efecto de la reconciliación? Que nos devuelve la gracia esa gracia que hemos perdido porque hemos pecado. Un pecado es todo aquello que nos aleja de Dios y con la reconciliación estábamos muertos a la gracia y con ella nos devuelve la gracia y se perdonan nuestros pecados. La materia son los actos del penitente la forma que la da el ministro de yo te asuelvo de tus pecados en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo un obispo sacerdote el ministro y el sujeto es toda persona bautizada que esté en pecado y que esté en disposición de arrepentimiento si no estás dispuesto a arrepentirte no sirve de nada que vayas a la confesión a reconciliarte con Dios porque no tiene validez por si acaso hay dudas cuáles son los actos del penitente como siempre se nos ha explicado de la catequesis de correrilla examen de conciencia dolor de los pecados propósito de enmienda decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia esos son los actos con los que hay que realizar para que tenga validez el sacramento son los actos del penitente ¿qué hacemos en los grupos? un niño puede llegar el sacerdote y puede decir venga antes es domingo o sábado por la tarde domingo por la mañana y el sacerdote se ha sentado en una silla y siempre hay un niño que dice quiero confesarme pero hay otros niños que dicen Dios yo estoy perfecto yo no he hecho nada yo no he pecado bueno pues a esos niños una forma bastante buena de llevarlo a cabo es coger la ley y repasarla con él y decirle ¿has cumplido esto? ¿has cumplido esto? ese es el examen de conciencia que hay que hacer con los niños o sea ¿has cumplido la ley SCAU en este punto en este en este en este en este y en este seguro que en alguno has fallado seguro que en alguno que todos hemos pecado que en alguno de la ley SCAU y ahí tienes la puerta de entrada para que el niño ya comience a pensar en su vida para poder para poder confesarse Antónico venga paramos otra vez un momentito que estoy apuntando las preguntas madre mía no te preocupes porque son pocas primero por curiosidad ¿vale? y si y bueno casos de emergencia para bautizar cualquier persona sí que lo explique sí dicen algún caso de emergencia si quieres contamos anécdotas que hemos tenido algunas curiosas cuenta cuenta bueno por ejemplo un chico militar que tiene esto pasó en la segunda guerra mundial mucho y fue uno de los momentos donde se repensó mucho ha pasado siempre en época de guerra chicos o chicas militares o enfermeros enfermeras que hacen un proceso catequético se quieren bautizar pero no se han bautizado todavía y en una situación de peligro inminente de muerte cogen al compañero de aloe y le dicen bautízame porque quiero morir como cristiano queda muy romántico pero eso ha pasado casos que pasan en la actualidad gente adultos que perdón se me ha ido sigue adultos que quieren bautizarse y están enfermos en un hospital se agrava su situación y le piden a la enfermera o al enfermero de turno que les bautice la persona que bautiza tiene que ser creyente no basta que lo haga en conciencia queriendo prestar ayuda al que lo pide ¿de acuerdo? y tiene que decir la fórmula la fórmula es yo te bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo pero cualquiera en ese caso podemos ser administradores del sacramento y si vais a hospitales y preguntáis a enfermeras alguna ha oído o ha visto algún caso de alguna compañera por ejemplo nace un niño muy malito o una niña y la madre o el padre dicen quiero que se bautice y la enfermera en ese momento los bautiza bueno hay toda una tradición detrás del porqué ha cambiado mucho la teología del bautismo sobre todo la parte de la praxis del porqué se hacían las cosas y bueno y existe como tal aquí está Francisco Jesús López Muñoz está hablando de una cosa que es el bautismo de intención es decir aunque no te bautizasen el deseo de querer ser bautizado te hace que vivas como si hubieses bautizado de hecho hay una condición cuando no se sabe si por nervios o por situaciones extrañas la persona se ha bautizado y es que el cura o el que administra el sacramento le puede decir a la familia oye tu hijo está bautizado no lo sé estábamos en el hospital la enfermera no sé si dijo la fórmula bueno pues entonces la fórmula que emplea el sacerdote en ese momento es si no estás se tiene que decir el nombre que es muy importante en carne por ejemplo si no estás bautizada yo te bautizo en el nombre del padre del hijo del espíritu santo eso con el tema del bautismo una pregunta en carne ¿cómo trabajarías los sacramentos con los adultos? o sea ¿qué persona tendría que trabajar con los miembros del cral que estén dispuestos porque se respeta siempre la libertad de la persona pero que un chico del cral o una chica del cral quiere trabajar el tema de los sacramentos ¿quién sería su acompañante? o ¿cómo se podría trabajar? ¿qué persona sería la que trabajaría con ese adulto? pues una persona que esté preparada o sea aquí no puedes decir yo como tengo como yo ya estoy confirmada hice la comunión me bautizaron estoy casada pues yo doy yo preparo los sacramentos no aquí no estamos esto es mucho más voy a decir duro no es mucho más profundo o sea cualquier persona que esté preparada para ello puede ser cualquier otro responsable el animador de fe del grupo el animador de fe de la asociación de MSC o de lo que sea sacerdote catequista persona que sepa y persona que sepa de lo que está trabajando y persona que sepa con quién está trabajando y esa persona que lo acompañe y lo acompañe en su camino para recibir los sacramentos pero o sea una persona que esté preparada no cualquier lo que he dicho antes que no por ser el animador de fe muchas veces es la persona que más preparada está a lo mejor hay otro responsable que se sabe que por experiencia por vivencia o por carisma lo lo va a llevar mejor creo que lo que te refieres también por lo que está diciendo que no se tiene que tratar de una cosa afectiva de llevarte bien con la persona sino de estar preparado para esto sí, sí, sí vale Encarni se nos ha olvidado una cosa dice que si Anaí pregunta ¿basta solo con las palabras para el bautizo? no no pero resulta la materia que es el agua la materia tiene que estar siempre entonces claro la materia tiene que estar ese agua derramada por encima de la cabecita como quien dice echar el agua por encima para que esa persona vuelva a nacer con ese agua que lo está purificando y lo está y lo está llevando por encima o sea esa persona vuelve a nacer con ese agua esa persona está bautizada con el agua no solo con la fórmula la materia siempre hace falta Mira Inma cuenta un caso personal que pidió el bautismo de su hija que nació muy mal y que la bautizaron en el mismo quirófano o sea que se lleva a cabo el sacramento en emergencia Oscar hace una pregunta que nosotros la hemos trabajado muchas veces y que coincidimos pero creo que hay que hacerla y dice buenas tardes disculpen la pregunta si se incorpora un chico a los scouts ¿estrictamente tiene que ser católico? no no la respuesta es no tiene que ser católico pero nosotros la vivencia es católica es decir claro que lo sepa de la antemano claro lo tiene que saber tú no eres católico su familia tiene que saberlo pero la vivencia nuestra él va a tener en el campamento una eucaristía y ha de participar evidentemente no ha de comulgar pero ha de participar porque es nuestra manera de trabajar el tema de la trascendencia y de la fe en el mundo scout ¿de acuerdo? no va a estar haciendo actividades paralelas va a estar claro va a estar con nosotros más preguntas por aquí sí hemos tenido responsables de otras religiones es un tema que lo hemos hablado algunas veces evidentemente es lícito y es válido con la misma responsable de otras religiones o responsable donde el tema de la fe les cuesta más trabajo o está en un cuestionamiento la cosa es que se tenga un proceso de fe ¿vale? que cada uno vea donde está y que sea acompañado en un momento dado que no se dé por supuesto que por ejemplo una persona totalmente atea y que se niega a entrar en un proceso plantea un problema dentro del movimiento y lo plantea si va en contra si lo hace activo ¿me explico? es delicado pero siempre en esto hay que ver a las personas ¿vale? porque tampoco se trata de tener talibanes del cristianismo que también los hemos tenido en un buen grupo bloqueando continuamente cualquier iniciativa que no fuese la de presentar a Cristo como esa persona lo quería presentar ¿no? porque Cristo tiene muchas imágenes también ¿no? detrás hay un Cristo que promueve la fe y la justicia hay un Cristo es el mismo Dios al que no le podemos poner nosotros por así decirlo pantallas y no se las puedo poner como ateo pero tampoco solamente desde mi visión de la fe ¿no? porque cada persona mira en Carni y yo somos totalmente diferentes somos muy diferentes pero nos reconocemos católicos y cristianos y trabajamos muy bien juntos y ella ve a Cristo y yo también cuando trabajamos con los chavales pero de manera diferente ¿no? a ver otra pregunta que me estoy enrollando yo y la cosa es tuya ¿se puede preguntar si se estaba autorizado o ha hecho la comunión a un niño que se iba a incorporar a un grupo en Carni? yo sí se lo preguntaría claro yo creo que sí la protección de datos bueno es que es un dato eclesial bueno pero es un dato eclesial no le estás diciendo tu hijo ha sido operado de apendicitis o tu hijo no le estás diciendo a ver movimiento de ojos católicos entras en un movimiento de ojos católicos oye tu niño está bautizado creéis lo tienen que saber ellos y lo tenemos que saber nosotros para saber cómo acompañamos el proceso en Argentina ¿cómo explicamos a la familia que los momentos de oración reflexión y eucaristía forman parte de nuestras actividades igual que los talleres o las chinganas? forma parte de nuestra sede católica y nuestra forma de vivir los sacramentos es celebrarlos y tenemos que vivirlos dentro de nuestra fe y dentro de nuestra pastoral scout entonces no podemos apartarlos los sacramentos no se pueden apartar de la vida scout y no podemos es que no podemos separarlos toda esa vivencia hay que llevarla a cabo junta y no podemos es que no tiene sentido es que no tendría sentido separarlo de la vida de la vida scout vale Carmen Pardo dice que ellos deben saber dónde apuntan a sus hijos que tienen que saberlo es una afirmación que ayuda ¿no? bueno pues sigue tenemos todavía un buen ratito sigue ¿vale? y seguí haciendo las preguntas por de aquí o la reflexión y yo voy tomando nota pues seguimos con los sacramentos seguimos con el segundo de curación nos ha curado la reconciliación nos nos ha curado el alma que la teníamos dañada porque habíamos pecado y la unción de enfermos nos va a reconfortar el alma también para obtener una curación más física los efectos sobre todo antiguamente cuando era la extrema unción es para preparar el alma al encuentro con Dios pero para prepararlo porque también ha sido dañada ha sido dañada con esa enfermedad que nos está alejando de todo lo bueno la materia el óleo de los enfermos que ya hemos explicado antes de que van la forma es esta oración que le hace el sacerdote por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad el ministro es el obispo o sacerdote y el sujeto es persona en peligro de muerte o cuando las fuerzas se debilitan lo primero que tenemos que hacer con este sacramento de vistas a los como responsables para trabajar con los chicos es no es la extrema unción y yo pongo mi caso yo fui a operarme una operación bastante delicada y mi cura me dijo ven que te dé la unción para que te para que vayas protegida con esa unción para que te reconfortes para que estés preparada por lo que pueda pasar entonces no significaba que uno sí podía morir como toda operación pero no significaba que yo estaba en las puertas de la muerte sino que yo quería estar preparada y quería estar con esa vivencia por lo que pudiera pasar para tener esa protección entre comillas no es un sacramento que en un campamento se vaya a dar pero puede pasar que de repente un niño te cuente que a su abuelo ha ido el cura y le ha dado la extrema unción ¿qué hacemos con esos niños? lo primero es acompañarlos o sea la palabra acompañamiento ya sabéis que forma parte ya de nuestro ADN Scout para todos ese acompañamiento a este chaval juntar a todos los chicos de su rama o de su grupo y hacer explicarles dejarles que nos cuenten sus vivencias cómo se sienten reconfortarles y quitarles el miedo es un sacramento que da miedo cuando no se sabe y no se conoce si se le quita el hierro es la extrema unción está a punto de morir y se ve como una manta que te están echando para que te cuides bien ese abrazo ese abrazo que te está dando Dios en ese momento para decir venga ponte bien que yo estoy contigo los niños lo van a entender perfectamente pueden asistir por ejemplo el grupo a alguna a alguna unción que se dé en la parroquia dentro de la eucaristía y poder acompañar a ese niño que o lo va a recibir o su familia lo va a recibir es una forma de estar con ellos y sobre todo es explicarlo explicarle y quitarle el hierro del miedo que se le tiene a este sacramento orden sacerdotal efectos nos impulsa al servicio mediante la vocación recibida este sacramento y el del matrimonio son los sacramentos de de la comunidad de servicio a la comunidad bueno la materia la imposición de manos que realiza uy me equivoco tú que realiza el obispo ahí espera aquí la forma la oración consecratoria de la oración que realiza el obispo cuando le impone las manos el ministro es el obispo y el sujeto un varón bautizado que a juicio del obispo o superior si es de una orden religiosa reúne las condiciones necesarias parece una tontería ponerlo de varón pero es que es un varón o sea que que no es persona bautizada que a juicio del obispo es un varón bautizado a juicio del obispo o no anécdota os cuento esta os cuento esta foto ¿vale? que la foto me encantó en el momento que la vi y siempre la había querido utilizar ahí no se ve o no se ve pero y tenemos a un cura que está haciendo su primera misa cuando un sacerdote se ordena al día siguiente suele hacer la primera misa en el sitio donde ha vivido su fe y donde su sitio donde él quiere celebrar con todos los suyos su primera gran misa este sacerdote forma parte ese scout obviamente se llama Jesús con más datos y este es el patio del colegio de la Salle de Salle Mundo Nuevo de Jerez y él realizó o sea él se ordenó y el grupo lo acompañó el grupo estaba en la catedral con él mientras estaba ordenando y como veis perfectamente porque se ven muy bien los colores ahí tienen los los batitos los exploradores los pioneros los rutas están por aquí el grupo entero lo acompañó e incluso hicieron una acampada esa noche se quedaron todo el grupo unas 200 personas se quedaron a dormir en las instalaciones del colegio para acompañar a ese sacerdote por la dicha de que él se había ordenado él había vivido su fe dentro de su grupo scout él había madurado su fe allí luego ingresó en el seminario y siempre o sea nunca perdió el contacto o no perdió el contacto con el grupo y seguía siempre con su grupo por bandera los scouts los ha llevado siempre por bandera y ya para que veáis que cuando se ordenó estaban los scouts presentes y estaban los scouts con él estos niños son unos privilegiados porque estos niños ven a un sacerdote joven y a un sacerdote cercano no ven esa imagen de cura o no mejorando los presentes que hay aquí esas curas rancios que dan miedo en una parroquia no ellos estos niños están viendo con su ejemplo que los sacerdotes son personas cercanas que juegan con ellos que están con ellos a los que les pueden contar sus cosas que no son una persona subida a un pedestal que es inalcanzable sino que no es una forma viva de que estos niños vean la figura del sacerdote de la figura de Jesús muy cercana a ellos y por eso quería enseñaros estas fotos por eso para que veáis todos los sacerdotes que la acompañaron los responsables que están por aquí también pero para que veáis la vivencia de fe que hay en ese grupo acompañando a un sacerdote ¿qué hacemos cuando nos encontramos con un niño que vemos que tiene su vocación más o menos? pues la palabra mágica acompañar es un acompañamiento bastante especial y no todo el mundo sabría acompañar a una persona que tiene una vocación ahí sí nos tenemos que poner en manos de un profesional acercarlo o sea él formará parte de una parroquia formará parte él tendrá su cura de referencia como se suele decir su persona su confesor y acompañarlo siempre es bastante importante que nadie se ría de su vocación tanto sacerdotal como puede ser de vida religiosa sino acompañarlo y llevarlo y estar con él siempre y vivir todos los valores del evangelio con él y llevarlo de camino y estar con él en su en su proyecto personal de vida como la ruta que si es el el sacerdocio pues bienvenido sea pero es estar con él y no dejarlo aparte porque muchas veces dicen ¿estás seguro? no señores si tú quieres es cura pues venga vamos a ponerlo todo en nuestra parte como grupo como responsable para mostrarte cómo puede ser el camino y ponerte en contacto con las personas adecuadas para que ese camino lo pueda llevar a cabo dos preguntitas ¿vale? porque una son dos preguntitas interesantes bueno y un añadido mío cualquier vocación la hemos de acompañar sacerdote o la que sea pero hay que acompañar la vocación cuando un chico o una chica dicen que quieren hacer algo en su vida hay que acompañarlo y nunca como dicen Carmi porque hemos visto ella y yo hemos presenciado como había burla hacia determinadas vocaciones y cualquier cualquier vocación de cualquier chica o cualquier chico la acompañamos una pregunta se está poniendo de moda en el movimiento gracias a Dios una palabra sobre a lo mejor la gente no lo sabe sobre los diáconos permanentes que tú además en Jerez tiene un montón porque allí ese diócesis tiene un montón de diáconos permanentes cuento un poquito cómo podrían ayudar cómo en el movimiento también ¿vale? sí, sí ¿qué cuente yo? ¿qué cuentas tú? tú, tú no, ¿qué querés que cuente? que no sé dicen explicar alguna palabra sobre los diáconos permanentes pero si quiero lo cuento yo vamos da igual ah, vale, sí, sí yo no tengo problema pero vamos que no había entendido lo de explicar algo sobre estaba esperando una pregunta la pregunta que plantean aquí ¿podéis decir alguna palabra sobre los diáconos permanentes en el sacramento del orden? sí podemos a ver cuando una persona se va a ordenar hay como tres rangos en el orden sacerdotal diácono presbítero y ay se me ha ido la otra obispo obispo se me había ido se me había ido entonces el primer paso del diácono que es el paso antes del presbítero de cura que puede hacer unas cosas sí y unas cosas no y en ese punto todavía no la castidad la la castidad sí pero el poderse casar y todo eso ahí todavía no está oye explícalo tú porque me estoy liando vida sé lo que quiero explicar sacramento del diácono es un sacramento para el servicio eso ¿de acuerdo? y litúrgicamente están vinculados al obispo y es el servicio al altar y tiene una tradición antiquísima que es a la catequesis y a los pobres ¿qué ocurre? que en diócesis actuales para hacerte diácono solamente diácono puedes estar casado ante la escasez también de sacerdotes y relanzando desde el concilio Vaticano II una vocación de que varones jóvenes o más mayores que tienen su vida ya formada tal quieren dedicarse como un sacramento al servicio de la iglesia pues existe este sacramento ¿qué ocurre? que tenemos algunos grupos que padres de alumnos nuestros o sea perdón padres de niños niñas del grupo son diáconos permanentes o se lo han planteado o se lo están planteando o están formándose para hacerlo esto es una riqueza grandísima en el grupo porque es el padre o algún responsable que se ha formado para ello y que puede administrar por ejemplo el sacramento del bautismo y sacramento del matrimonio pero también pueden hacer celebraciones litúrgicas muy bien preparadas porque tienen la formación para ello pueden hacer grandes acompañantes y encima están muy vinculados al tema familiar porque lo están viviendo entonces son una riqueza dentro de la iglesia pero para Movimiento Scout pueden ser una riqueza de apoyo muy muy grande ¿vale? yo creo que por la pregunta por quien hace la pregunta y por cómo se plantea pues yo creo que es pertinente y hay otra pregunta que está para ti más bien que es a ver si la he entendido la extrema unción creo que se refiere a la unción de enfermo cuando uno está consciente equivale también a la confesión es decir supongo que se refiere a que si hay perdón de los pecados en la extrema unción dentro de la extrema unción hay un rito que se realiza con el enfermo y una parte es la confesión así que si estando consciente se realiza la confesión antes de darle la unción muy bien como anécdota de los diáconos para que tengáis en cuenta fíjate el detalle tonto mi padre era maestro y un día puso a los niños a dibujar su familia y luego los llamaba a su mesa les decía venga ve explicándome cada dibujo que has hecho y quiénes son entonces llegó un chaval y le dijo bueno chaval primero de primaria y le dijo este es mi abuelo y le hizo una cruz en el pecho y mi padre le dijo es que está muerto y le dijo no es que es cura y mi padre persona antigua de la vieja escuela muy antigua mi padre como más es cura si es tu abuelo y el niño no no que mi abuelo es cura y así estuvieron un rato discutiendo hasta que dijo venga vale tu abuelo es cura y luego vino nos preguntó a nosotros y ya se lo explicamos que sí que perfectamente que podía ser cura su abuelo pero que si eso le pasó a mi padre que era maestro que con una formación básica pues cualquiera que no sepa pues puede tener mucha confusión con los diáconos permanentes y de hecho impresiona un poco cuando conoces a una persona en el altar de verlo en el altar y luego verlo con su familia impresionó un poco de la primera pero fue una experiencia bastante rica el que quiera ampliar en el tema Gloria Mercadal que está aquí está por aquí escuchando y atendiendo el curso puede hablar de tener un conciliario que además es padre y abuelo del grupo vosotros le preguntáis a Gloria Gloria Mercadal en el chat en privado y que ella os cuente porque es bastante curioso el tema bueno seguimos seguimos nos queda el matrimonio que tampoco queda pues sigue con el matrimonio luego damos unos minutitos si queréis y luego damos sí sí preguntas y tal pues matrimonio los aspectos de matrimonio que nos impulsa el servicio con esa vocación que se ha recibido dentro de la pareja la materia es el sí en cuanto donación total al otro la forma son las palabras de aceptación de los cónyuges es decir el sí quiero pasa que no he puesto si quiero porque hay algunos ritos como hay varias formas de realizar el rito del matrimonio que no se dice si quiero acepta sí acepto el sí quiero de toda la vida es la forma en la que el sacramento se hace válido con esa materia de ese sí quiero en cuanto a donación de sí quiero que tú seas la persona con la que quiero compartir mi vida los ministros aquí son el único sacramento en el que no son obispos sacerdotes sino que los ministros son los contrayentes es decir sin los novios no puede haber un matrimonio y los sujetos por eso lo pongo ya varón y hembra confirmados que cumplen las condiciones para la validez del sacramento es decir si no cumplen con esas condiciones ese sacramento no va a tener validez es decir el matrimonio tiene que ir la persona tiene que ir libre a contraer matrimonio una persona coaccionada a contraerlo ese matrimonio no es válido una persona que tiene que tener iba a decir lucidez mental pero que tenga que tenga uso de la razón que su fin que sepa cuáles son los fines del matrimonio y los dos estén de acuerdo en unirse en pareja los fines del matrimonio es hacer feliz al otro tener hijos y cuidar de esos hijos esos son los fines del matrimonio es decir nosotros son varón y hembra para perpetuar la especie como perpetuamos la especie y hacemos feliz feliz a Dios porque cuando se nos dice Dios nos hizo a su imagen y semejanza nos hizo a su imagen y semejanza cuando unimos a un varón y a una hembra esa es la imagen de Dios completa entonces por eso hay que unirlos a los dos y tener hijos un matrimonio tampoco va a ser válido si uno de los dos no puede tener hijos y no se lo comunica al otro antes no va a tener validez de hecho es una de las razones de nulidad es decir yo no sabía que mi marido es estéril porque si lo hubiera sabido a lo mejor no me hubiera casado con él porque no voy a poder tener hijos entonces es una forma de hay una serie de condiciones para la validez como las que estoy diciendo dentro de un grupo scout ¿cómo nos podemos encontrar el matrimonio? nos podemos encontrar responsables dos responsables que son pareja y que vivan su vocación de matrimonio dentro del grupo scout y los niños lo están viendo como ejemplo por ejemplo vamos a poner un ejemplo más fácil estos dos responsables son dos responsables scout de Almería se conocieron prácticamente en el grupo scout y se casaron delante de todo el grupo en el pasillo de la iglesia estaba todo el grupo uniformado para acompañarlos no se ve mucho pero esto que estoy rodeando con este ramo que estoy rodeando con el cursor es flor de lis hicieron su ofrenda en la misa fue un ramo de flor de lis ¿qué pasaba? los niños ven el ejemplo de este matrimonio y lo viven dentro del escultismo y están con ellos nos podemos encontrar también otro tipo de bodas en las que todos los responsables van con acompañan a los novios como me acompañaron a mí y todos con sus pañoletas es decir nosotros somos scout se está casando uno de los nuestros y nosotros como scout estamos presentes de hecho uno de los sacerdotes que ofició que está aquí también lleva su pañoleta puesta él todo allí el escultismo estuvo muy presente por ejemplo en mi boda estuvo muy presente el escultismo son dos formas de vivir una ceremonia de matrimonio con los niños dentro del grupo luego luego nos podemos encontrar gente que al igual que hacen la comunión en el seno del grupo que se una en matrimonio estando en un campamento pero son los menos se suele hacer en su parroquia con la presencia del grupo y como puesto como ejemplo de matrimonio que acompañan que acompañan a los responsables con sus pañoletas puestas con esto yo termino entre comillas quito lo de compartir ahí ahí que me equivoqué el botón ahí vale muy bien hay preguntas y hay cuestiones y hay cuestiones a ver si encuentro el chat uy ahora veo a todos antes no veía a nadie vamos a ver si puedo poner el chat aquí uff estamos corriendo mucho el chat a ver uff tranquilita eh es que el chat lo tenía yo como separado aquí antes muy bien y ahora ya no lo tengo separado y me cuesta más trabajo seguirlo bueno primero una pregunta así de Franco que es Franco Faustini que dice ¿conocéis a alguien que se haya casado de uniforme? yo no o sea una cosa es ser una bodezcao y otra cosa es ir de uniforme si alguien conoce que lo diga por el chat y vemos yo quería pero mi marido no evidentemente tampoco hay que pasarse segundo esta pregunta está teniendo dice dice Carmen Pardo que más barato saldría desde luego anda que no se lo dejamos para luego vale tú misma te lo has dicho Carmen nadie dice nada una pregunta ¿puede uno casarse sin estar confirmado? puede claro que puede es verdad que el derecho canónico admite la vivencia de la confirmación pero ningún sacramento cierra a otros solamente el bautismo que cierra a los demás y los sacramentos de elección que son matrimonio que te invalida para otro matrimonio o el orden sacerdotal que te invalida porque son los de elección de vida pero los sacramentos no cierra lo que ocurre es que hay un consejo pastoral si te vas a casar por la iglesia lo lógico que esté en consonancia con la iglesia como adulto el sacramento que te pone en consonancia con la iglesia como adulto se llama confirmación bueno el derecho canónico no se va a contradicir a sí mismo ¿no? a ver a ver sin carne puede decir alguna palabra porque has dicho una expresión que a Francisco Jesús López le ha gustado y a mí también e intenta desarrollarla ¿qué sería para ti una pastoral scout concreta? vale a ver yo lo explico esto sí que a mi forma de ver modificado esto es personal totalmente a lo mejor estoy equivocada y Antonio me corrige y los demás me corragen para mí toda persona tiene una vocación uno tiene una vocación de sacerdote o de sacerdote como Antonio una vocación y mi vocación mi vocación es la pastoral scout es mi forma de vivir y de transmitir mi fe es a través del escultismo para mí eso es la pastoral scout nosotros como como movimiento católico nosotros tenemos que llevar a cabo una forma nosotros tenemos una forma propia de vivir la fe y de transmitirla nosotros por ejemplo los scout celebramos a los scout nos encanta celebrar celebramos la promesa un paso de rama que un niño nos ha caído y que la han quitado las callolas lo celebramos todo nos encanta celebrar y también tenemos que celebrar nuestra fe y celebramos los sacramentos como parte de esa vida scout entonces para mí mi forma de ser cristiana es mi pastoral mi pastoral es la scout y yo lo llevo por bandera es mi forma de verlo no sé si estoy de acuerdo o no gracias en carne bueno aquí está hay más sugerencias una boda de plata si se han celebrado con uniforme y ha sido emotivo cuentan también por aquí o sea que hay alguna pregunta se ha quedado en el tintero bueno y mira una cosa que dice anfitrión que es Loreto en su boda el convite fue una comida para compartir para 350 personas o sea imaginaros allí la de tape que se podía eso sí que era una merienda de los pueblos una merienda de los pueblos ¿verdad Loreto? qué bueno y como era en un pueblo pues alguno pues de los amigos pues trajeron corderos enteros y cosas así igual es otra dimensión sí 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 pero oye qué acampada ¿no tú? sí sí además fue en un prado fue montando mesas y cada uno pues iba trayendo traía cosas que ya habíamos un poco cada uno decía que iba a traer y lo pactábamos y así se hizo estas son las vivencias creo yo que ha estado que hacen que la sacramentalidad tenga mucho sentido en el mundo scout ¿vale? por eso yo creo que hay que trabajarla para que no se pierdan ¿no? o sea otra cosa es el recorrido de fe que tengan los chicos pero si somos capaces de ayudarle a que hagan un recorrido de fe y que tengan un encuentro que les ayude en su vida para para como hace el sacramento ¿no? en su propia persona para un aumento de la gracia bueno pues esto es ¿no? que pueden disfrutarlo Encarni ¿algo más? yo por mi parte ya estoy bueno estoy abierta por si tenéis alguna duda el material bueno el powerpoint tampoco dice nada en especial si queréis os lo paso después sí por favor lo recibirán todos sí sí voy a poner en el chat mi correo electrónico por si alguien tiene alguna duda cualquier cosa me puede escribir y ese no es espera que si tenéis alguna pregunta hay tiempo todavía para hacerla nos quedéis espero que os haya gustado tampoco se las cabezas dicen sí las cabezas dicen sí vale encarnacion.gill arroba scouts.es ¿vale? Anai dice que sí que sí que le ha gustado y sobre todo en el mail que habéis recibido para entrar recordar que ahí también tenéis la evaluación que nos puede ayudar mucho tanto para esto como para coger otras ideas ¿vale? de estas formaciones que estamos haciendo entonces pues sí que os pediría que todos los que podáis lo rellenéis y si alguien quiere un certificado de asistencia allí en el enlace tenéis opción de marcarlo para que se os envíe ¿vale? y todos los que estáis en la reunión os enviará el powerpoint que no os cede de encarni sí el powerpoint va a ser el mismo lo único que voy a quitar es la foto de mi boda y la foto de la boda de Lola y Víctor para que no esté rondando por el mundo simplemente bueno la tuya la puedes dejar bueno la mía la puedo dejar he dejado he puesto yo la mía vestido de cura en el curso de acompañantes por ahí rondando por el mundo gracias y os invito a que abráis el micro y le deis la gracia en carni aunque se lea aquí un follón de gracias que no veas que eso es muy chulo espera que les tengo que dar permiso ok nos da permiso Loreto a todos para abrir ya al abrimos el micro el que quiera darle la gracia gracias gracias desde Ecuador gracias desde Murcia besos gracias gracias